Un amor imposible se acusando en mi camino Un amor prohibido, ay Dios mío puede creer Y eso les digo, ese amor es aquel Y tengo la esperanza de poder gozarle Sin el barrio no quiero, que ella no también se quiere Aunque no haya derecho, no lo puedo evitar Yo no sé, ni yo, no sabrá Dios, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo me vive, ese amor que es ilegal ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Prepárate, César! ¡Ay, Dios mío! 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 Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! Porque tanto recuerdos, não verdadeiro encuerdo Y lo que pase en los años no podré yo borrar ¡Gracias!